¡Cachareo pájaro loco! ¡Perú versus Bolivia! ¡Cachareo! No creo que este pájaro loco venga desde Potosí, Bolivia a morir acá a Chopka. ¡Ahí está! ¡Cachareo pájaro loco! ¡Ahí está Luis Edgar Ataypama! ¡Ya! ¡Pelea del siglo! ¡Señoras y señores! ¡Perú versus Bolivia! ¡Enfócame bien, Edgar Arquipe! ¡Enfócame bien, Edgar Arquipe! ¡A la cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno! ¡Se dio la pelea! ¡Perú versus Bolivia! ¡Ahí está señoras y señores! ¡La pelea! ¡Cinco esos Takanacuy! ¡Takanacuy versus cinco! ¡Ahí está Espejo y por el otro lado! ¡Rajael Tyson! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Negro! ¡Pasqueño! ¡Chachareo! ¡Vamos a ver! ¡Queremos besarle papá por favor! ¡Ahí primero el apretón de mano y el abrazo! ¡Como dos grandes peleadores que cultivan ambas costumbres! ¡Tres, dos, uno! ¡Se dio la pelea! ¡Señoras y señores! ¡Dos hermanos países! ¡Tinco versus Takanacuy! ¡Takanacuy versus Tinco! ¡Está el brazazo, deletazo señoras y señores! ¡Ahí está la internación a Calvín por Bolivia! ¡Ahí está por Perú! ¡Gallo Lanazca! ¡Gallo Lanazca también! ¡Muy bien señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Gallo Lanazca con Calvín! ¡Tranquilo papá! ¡No! ¡La autoridad es el que decide por favor! ¡Calvín versus Gallo Lanazca! ¡Ahí está! ¡Calvín versus Gallo Lanazca! ¡Qué bonita pelea! ¡Perú versus Bolivia! ¡Bolivia versus Perú! ¡Chachayao! ¡Ya mamá, ya mamá! ¡Taita, ya taita! ¡Esto es! ¡Los grandes costumbres! ¡Tinco y por Bolivia! ¡Tanacuy por Perú! ¡Qué bonita pelea! ¡Todos a avanzar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Jajabayche! ¡Perú suyuanas! ¡Bolivia suyo! ¡Desde la paz de Bolivia! ¡Ya! ¡Es gran papá! ¡Tanquilo no más! ¡Tanquilo no más! ¡Soporto! ¡Hay que dejar papá que peleen! ¡Es un deporte hijo! ¡Qué ventura! ¡Ay, ay, ay! ¡Continúa, señoras y señores! ¡Perú versus Bolivia! ¡Gallo la gasta versus Calvín! ¡Ahí está Perú-Bolivia! ¡No creo que se corre el gallo! ¡No creo que se corre el gallo! ¡Listo, señoras y señores! ¡Qué bonita pelea! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Esa es palma! ¡Para Perú y Bolivia! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Yo me imaginé que el gallo se va a correr, Juantito! ¡Yo dije que el gallo! ¡Yo pensé que Calvín iba a correrse! ¡Tres, dos, uno! ¡Se dio la pelea! ¡No creo que se corre el gallo se va a correr, Juantito! ¡Yo me imaginé que el gallo se va a correr, Juantito! ¡Oh, no creo que se creen que el gallo se va a correr, Juantito! ¡Hoy está el chino-Belito por Perú! ¡Chaco, tococari por Bolivia! Vamos a ver, señoras y señores, lo pide, lo está paseando, ahí lo pide Chino Benito, representando a Perú, también está brillando Chaco Tococari, ahí está la primera partada del boliviano, vamos a ver la siguiente partada del Perú, ahí está Chino Benito, por Bolivia, Chaco Tococari, Chino Benito por Perú, esta pelea sí, señoras y señores, está que queda, Perú versus Bolivia, como suena esa patada, Tinkuy versus Takanacuy, Tinkuy versus Takanacuy, aquí en la Nación Chopra, aquí en Viaja Zapata, ¡Hey! Ya, ahí no va a papá, ahí no más, hijo, ahí no más, ahí no más, prosión y homa internacional, producción es Salazar, a la fuente reciba, ¡Tres, dos, uno!, ¡Se dio la pelea! ¡La primera pelea de danas! Perú versus Bolivia, Bolivia versus Perú, Livia busca por Bolivia, y el difícil por Perú, La peruana no se queda derrotada, señoras, señores, revienta, para ella no hay tamaño, Perú, Bolivia, vamos Bolivia, vamos Perú, carajo hasta el cielo tiembla, con truenos y truenos. Desde el norte de Potosí, Bolivia, señoras y señores, la pelea del relámpago, con lluvias y lluvias, tres, dos, uno, se dio la pelea, Perú versus Bolivia, guerra por Bolivia, guerra por Perú. ¡Qué bonito! Señoras y señores, Carlos Guerra con David Becerra, ahí está David Becerra, Carlitos Guerra representando Perú, vamos a verlo, mire, señoras, señores, el cielo también quiere llover, vamos a ver, Kinkui versus Takanacui, Perú versus Bolivia, Carlitos Guerra con Becerra, ahí está. Vamos a ver esta pelea de Candela, ahí está el primer del rechazo, señoras, señores, bolivianos, y también Carlitos Guerra con Tirúa. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Perú versus Bolivia! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Señoras y señores! ¡Esta pelea está que quema! ¡Carlitos Guerra por Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡El abrazo, papá! ¡Ambos rayos se han lanzado! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver, señoras, señores! ¡A la cuenta reciba! ¡Tres, dos, uno! ¡Señor! ¡La pelea! ¡Perú versus Bolivia! ¡Bolivia va a ser peor! ¡Vamos a ver, señoras, señores! ¡Ahí está Tompó! ¡Lanza la primera patada! ¡Viva, catalán! ¡Viva, squeeze her suppose! ¡Y león! ¡León cerrado versus Lantumbo! ¡León por Perú! ¡Tombo por Bolivia! ¡Si, volver a testar! ¡Señora y señores! ¡Chejé en perea! ¡Sí, la pelea! ¡ Спасибо! Vzeniu a la perea! ¡Sí, la pelea! ¡Sí, la pelea! ¡Sí, la pelea! Y por supuesto el apretón de manos Ya, tres, dos, uno Se dio la pelea Perú versus Bolivia Guaxunquisté por Perú José Mamani por Bolivia Continúa la pelea señoras y señores Perú versus Bolivia Ahí está representando a Bolivia José Mamani Y por Perú Guaxunquisté Vamos Perú Vamos Bolivia Vamos Bolivia Vamos Perú Vamos Bolivia Vamos Perú Vamos Perú Vamos Bolivia Qué bonito señoras y señores Esta es la pelea Que se disfrute la nación choca Purito catapata Para el Perú y el mundo entero Señoras y señores José Mamani Versus Guaxunquisté Ese pasito Kikku versus Takanakui Takanakui versus Continúa Ya está el pelado El pelado Zotacuro Por Perú Luis Ramani por Bolivia Vamos a ver el pelado Pelado Zotacuro representando a Perú Se dio tres, dos, uno Se dio la pelea Ahí está Luis Ramani Por Bolivia Que da un Zotacuro por Perú Que bonita pelea Pelea la pandela Esta está que quema señoras y señores Perú versus Bolivia Bolivia versus Perú Vamos Perú Primer patadón Primer patadón que lanzó el boliviano Ahí nomás Ahí nomás Tranquilo nomás Ya vamos Tres, dos, uno Se dio la pelea Perú versus Bolivia Perreada grande Señoras y señores Frenica y peor Perú Y por Bolivia Y por Bolivia Yo he lo muerto Lo mide señoras y señores Ahí está la pelea de Candela Vale, Jares Señoras y señores Esto es la pelea de Candela Ahí está la pelea de Candela Señoras y señores Pelea de Candela Con lluvios y lluvias A la puerta de la clima Tres, dos, uno Se dio la pelea Perú versus Bolivia Pelea de Candela Ya, ahí nomás Ahí nomás Señoras y señores Hoy ha estado esta pelea Fuerte